final de el torneo de bocha en el centro de jubilado tano bueno contanos un poquito cómo se ha desarrollado este torneo la verdad que estamos muy conforme porque bueno contamos 28 tríos que no es poco este desarrolló con total normalidad hasta bueno hasta este momento que se jugando la final este todo de 10 la gente tanto los jugadores como la gente también se acercó mucho a ver los partidos bueno realmente es una actividad que tiene mucho auge no hoy por hoy y que bueno más allá del frío de estas noches evidentemente tanto los participantes como los aficionados que vienen a ver se dan cita en forma masiva no si eso no jodió un poco el frío porque gente por ahí estando acá adentro acá no hace frío pero les cuesta salir de la casa y llegar hasta acá no pero sí porque se está jugando acá tanto en el social como en el singla en la estación se está jugando en las cinco canchas a veces se hacen campeonatos cortos nosotros bueno este de trío que es toda la bolsa como decimos nosotros bueno dura más o menos dos meses así que bueno después empezamos a hacer campeonatos más cortos este que empieza en luna y termina en el viernes que lo que está haciendo el singla en este momento bueno ya finalizó el individual femenino el individual femenino si terminó ayer campeón salió natalia pareja su campeón salió gladis valle y en tercer lugar a coca rapacet había 16 participantes no todos de 10 se comportaron muy bien la chica y hay muy buen nivel también bueno estamos rosita que la presidenta de la entidad anfitriona rosita bueno un gusto recibir a todos los amantes de la bolsa no sí 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 muy contenta de que la gente asistió colaboró ha venido las amas de casa no quieren cocinar y mandan a los esposos a comprar acá así que se salvan cuántas noches de hacer de cenar y nosotros contentos porque nos ayuda un montón es variando el menú no sé si sí 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 nosotros ya tenemos el menú lunes milanesa martes empanada miércoles parrilla choripán y matambrito y el jueves milanesa de vuelta y ahí terminamos la semana porque los viernes no hacemos y muy contenta y muy agradecida a todos los participantes y bueno todo lo que colaboran y acá el corchito al número uno del periodista ochófilo bueno conchito cómo ha sido la actividad no has trabajado mucho no todas las noches venís a tomar la información y si acatamos buenas noches a toda la audiencia y para todo el distrito bueno contentos seguramente no con los amigos así que hoy finaliza hoy concluye tu trabajo acá pero seguramente se vendrá un nuevo torneo más adelante y si bueno gracias conchito por tu porte muchísimas gracias y mañana lo hicimos en la radio y está programado algún otro evento para más adelante algún otro torneo o los fines de semana seguir jugando lo que empezamos a hacer ahora pronto es un torneo de damas pero por pareja pero pensamos hacerlo en un sábado arrancar eso de las horas tarde y terminar 9 10 de la noche creo que ya están las 16 que participaron en el torneo individual van a hacer las mismas pero nada más que ahora lo vamos a hacer por por pareja bueno esto realza no el auge que tienen las bochas no y bueno la cantidad de gente que se va sumando no siempre alguno nuevo aparece sí sí como decir hay algunas damas que han venido a practicar pero bueno todavía no se le animan pero yo creo que con el correr del tiempo se van a se van a animar a participar a jugar en un torneo también bueno felicitaciones gracias a vos por estar acá y bueno como siempre contento de que salga todo bien bueno gracias rosita y lo mejor para ustedes no gracias a vos y bueno acá estamos dispuesta a todo pero lo que quieran venir a jugar a comprar la comida dispuesta muchas gracias y bueno gracias a vos gracias cochito gracias gracias bueno gracias gracias